Gracias, señor Presidente, y muy brevemente para cumplir con el mandato dado a esta Asamblea General. En primer lugar, y fundamentalmente, mi agradecimiento a aquellos que llevaron adelante en mi candidatura, aquellos que, palmo a palmo, la defendieron, la promovieron y la lucharon. Mi agradecimiento a aquellos que hicieron este proceso, un proceso competitivo, que obligó a sacar lo mejor de cada uno. Mi agradecimiento a todas las posiciones que han habido y han quedado expresadas acá. Sigo siendo el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y esto es, sigo siendo el Secretario General de 34 Estados miembros. Y esos 34 Estados miembros, definitivamente, deben sentirse representados por el trabajo que realizamos en defensa de los cuatro pilares de la organización. Lo he dicho, parafraseando un discurso de hace más de 200 años. Mi autoridad emana de vosotros, como hoy, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias, señor secretario general electo. Antes de dar por terminada esta sesión, quisiera agradecer a los miembros del Comité de Escrutinio por su ayuda el día de hoy.